Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Survivor México, Yusef ya no confía en su tribu y ahora solo buscará venganza. La fusión ya viene en camino y solo resta que salga un eliminado del Survivor México, será Yusef. La última eliminada del Survivor México fue Viridiana Álvarez quien al parecer lleva una relación amorosa con el león libanés. Tras estos acontecimientos, Yusef al parecer ya no confía en su tribu y ahora solo buscará venganza en contra de los jaguares. De acuerdo con las primeras declaraciones de Bibi, la alpinista reveló que se le hizo muy tonto la excusa por parte de Cynthia, quien votó por su amiga para que fuera al juego de extinción el pasado sábado, y sus argumentos fueron que Viridiana se habría alejado de ella proestar con su pareja. Esta eliminación pega duro a la tribu de los amarillos puesto que de cara a la fusión, la estrategia de los otros dos equipos va al pie de la letra y era que Yusef o Bibi saliera del reality show, puesto que juntos eran muy fuertes. Ahora con la eliminación del alpinista, el león libanés está más que enojado y solo buscará la venganza contra su tribu. ¿Cómo será la venganza de Yusef Farah en contra de los jaguares? De acuerdo con lo que se vio en el avance de la semana 12 del Survivor México de este martes 30 de agosto, el exintegrante del Exatlón México reveló que se siente triste por la salida de su novia. Además señaló que ya no confía en su propia tribu, la cual al parecer se ha unido para que en la primera oportunidad también salga él. El león libanés también dijo que estaba muy decepcionado de sus compañeros, pero más de Cynthia quien en un inicio se dijo ser la mejor amiga de Bibi, pero que a la primera oportunidad de poder eliminarla lo hizo. Eso hizo que Farah amenazara con vengarse de los jaguares compitiendo y tratando de ganar lo más que se pueda, ya que si llega a quedarse con algún tótem o collar de inmunidad individual, de su dedo podría salir quien irá al siguiente juego de extinción. Las estrategias cambian y así como luce el panorama del exintegrante de Exatlón, las tribus se unirán en contra de él, puesto que saben que es un rival muy difícil de vencer además que si lo dejan vivir en la última eliminación previa a la fusión, Yusef podría llegar a la final y coronarse campeón del Survivor México.